Iván Duque podría revisar el Acuerdo de Paz al asumir la presidencia de Colombia. El triunfo de Iván Duque en la carrera por la presidencia de Colombia es motivo de tranquilidad para los inversionistas y abre el camino para reformar el Acuerdo de Paz con la desmovilizada guerrilla de la CFARC. En su primer mensaje tras la victoria, Duque se expresó en términos conciliadores y llamó a la unidad para impulsar el progreso del país, al tiempo que anunció una lucha sin cuartel contra la corrupción, uno de los principales problemas del país. Las elecciones presidenciales fueron las primeras desde la firma de la paz con las FARC en 2016 que promovió el mandatario Juan Manuel Santos, quien dejará la jefatura del Estado en agosto tras ocho. Años en el poder y pasará a la historia por haber logrado el Acuerdo para acabar en gran parte con un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos. Duque quiere hacer cambios y correcciones al acuerdo para garantizar justicia y reparación a las víctimas, lo que ha despertado temor entre muchos colombianos por el riesgo de que los excombatientes de las FARC se sientan traicionados y decidan regresar a las armas sumándose a las disidencias, a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, o a bandas criminales. Esa paz que añoramos, que reclama correcciones tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición, dijo el presidente electo, quien se comprometió a mantener el proceso de reinserción a la sociedad de los excombatientes rebeldes rasos. Varias regiones montañosas y selváticas desalojadas por las FARC tras el Acuerdo de Paz, que le permitió a la exguerrilla convertirse en un partido político y tener 10 escaños en el Congreso, han registrado una notable reducción de la violencia. Pero en otras áreas disidentes de las FARC, ELN y bandas criminales combaten por controlar las zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal. La cuarta economía de América Latina, con un Producto Interno Bruto Anual de 320.000 millones de dólares y que enfrenta una desaceleración, también estuvo en medio del debate. Duque, un abogado de 41 años experto en economía y amigo del libre mercado, propone reducir los impuestos a las empresas para atraer más inversión extranjera, al tiempo que se comprometió a dar estabilidad jurídica a los sectores petrolero y del carbón, los principales generadores de ingresos por exportaciones. Derechista Ivan